Hoy dejo entrar eso por la ventana Y me pierdo en tu mirada de amanecer Hoy dejo que mi cuerpo se despierte Lo llevo, lo traigo, lo muevo y lo dejo ser Hoy dejo que mis manos se conozcan Que mi alma se escape de noche para ir por ti Hoy dejo que mi mente se detenga Y reaccione mi corazón para correr a ti Tú me haces sentir bien Es un baile incontrolable Es absurdo intentar Comprender lo que siento Solo sé que es honesto Solo sé que es honesto Es increíble que lo que es así de fácil vive Y solo es que no requiere de esfuerzos Paremos en los momentos Es increíble que si no ves te pone triste Pero no lo ves Solo consume tu tiempo Te va pagando por dentro Y me haces sentir bien En un mar tan misterioso Es absurdo intentar Comprender lo que siento Solo sé que es honesto Solo sé que es honesto Solo sé que es honesto El destino En un mar tan misterioso En un mar tan misterioso Un mar tan misterioso Fue tu gran frío Un momento Que ahora son secretos Eres mi luna favorito en este mundo Tú me rescatas el miedo Y ya no tengo miedo Eres mi luna favorito en este mundo Eres mi luna favorito en este mundo